El concejal del partido Acción Ciudadana Lenín Navarro hizo referencia este martes durante la sesión municipal la necesidad de que en algún momento se trabaje en un proyecto donde se le devuelva al ciudadano lugares para caminar. Precisó que en el caso de San Isidro de El General prácticamente no hay lugares para que las personas caminen sin problemas y más bien es tanta la cantidad de vehículos que ni para eso hay espacio. Por ello es importante trabajar muy a profundo en un plan de ordenamiento vial. Este tema surgió luego de que se diera a conocer un informe de comisión donde se indicó que dos proyectos planteados en ese sentido quedaron a disposición de la población en la Secretaría del Consejo Municipal. Excedemos el número de carros que permite la ciudad como tal. Y es más, yo con conocimiento de arquitectura le digo que las ciudades del futuro se planean peatonales. Ya las ciudades llenas de carros, eso pasó de moda. Todas las calles de las grandes ciudades se promueven para que caminen, para que la gente interactúe, socialice, que se ha ido perdiendo. Entonces más bien en las ciudades se planean parqueos en las afueras de la ciudad. El regidor dijo que en este momento hay muchos vehículos en el cantón y que por ende se da un colapso vial. De ahí que se tiene que pensar en nuevas opciones para desahogar la ciudad un poco. Precisó que muchos negocios tienen ahora su parqueo, lo cual facilita aún más a la población. Que la gente entre caminando a hacer sus quehaceres, a comprar, a hacer los servicios, todo eso caminando. Ya lo de carros pasó de moda. Y aquí en Pérez y León el problema no es que se cobre o no se cobre, sino es que hay muchos carros para la infraestructura y ciudad que tenemos. Además en las construcciones nuevas se deja un pequeño parqueo. Lo podemos ver en este que está por el estado. Sin embargo, hay negocios de muchos años que no pensaron en ese tema y que casi ni acera tienen para el paso de los peatones. Pero en las viejas no se contempla, se construía y apenas hay una cerita, que apenas pasa a unas dos, tres personas. Pero lamentablemente nuestra ciudad creció así. Y ahora más bien deberíamos sacar los carros de la ciudad para que la gente camine y sea más atractivo el centro de San Isidro. ¡Suscríbete!